Hola amigos, bienvenidos a este segmento, un lugar, una canción, me encuentro acá en Nancimitola, me acompaña Dylan González en cámara y bueno también la luna y mi guitarra, espero que les guste, quédense con nosotros. Seguimos aquí en este segmento, un lugar, una canción y me encuentro ya acá en la mitad de la loma que subíamos, no es que seamos tan viejos, pero ya no lo hacemos. En nuestros días de la infancia veníamos acá en esta loma a hacer las cosas que se nos ocurrieran, agarrábamos sábana porque íbamos a hacer de volante, tirábamos llantas de camión, es más, rompíamos los cercos de la gente de aquí abajo, pero son bonitos recuerdos que quedan en nuestro corazón, en nuestra mente y estarán vivos siempre y cuando podamos volver a venir, vamos a venir como ahorita. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Aquí estamos! Por favor enfocame en mi ciudad. Facundo Cabral, un gran pensador, un poeta, un gran pensador, un gran pensador, un escritor, un excelente músico que pasó dificultades grandes en su vida, la pérdida de su esposa, la pérdida de su hija en un accidente de avión, de parecer a un cáncer terminal y al final ser asesinado por la mafia, se puede decir, en Guatemala. Desde hace poco tiempo lo escucho, no tengo gran tiempo de escucharlo con lo poco que he escuchado, lo mucho ya porque he tratado de seguirlo bastante, encontré esta canción que se llama Un Nuevo Día, que él decía que lo cantaba todos los días cuando rayaba el sol, cantaba esta canción, donde pienso que en estos tiempos es importante, como es importante siempre, quizás no darle gracias a Dios solo por el nuevo día, sino por cada momento y cada segundo que pasa en nuestra vida, desde que nos levantamos hasta el final, porque ya no podemos pensar en un mañana, sino en vivir el momento en el que estamos, y vivirlo con mucha alegría y como dice esta canción, volver a ser feliz. Este es un nuevo día, para empezar de nuevo, para buscar al ángel, que nos crecen los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. En este nuevo día, yo dejaré el espejo, y trataré el deseo. Por fin un hombre bueno, de cara al sol, caminaré, y con la luna volaré, de cara al sol, caminaré. Y con la luz la volaré, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Buenas tardes. ¡Gracias!